¿Pero qué tiene un laberinto? ¿La silla se ha movido sola? ¿Un laberinto en el sótano? Pero no entiendo, esto para mí lo hizo alguien ahora Y por ejemplo, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy, estamos con un vídeo de Alejo y Goa Que hacía mucho tiempo que no veía uno de Alejo y Goa ¿Por qué? Quiero que mires la miniatura Alejo y Goa yendo a una mansión ¡Y hay un payaso! ¿Es que Alejo y Goa ha comprado un payaso de la Digua? Pues vamos a verlo en este vídeo, mucha gente me ha dicho Oye, anhelo, reacción a este vídeo, porque al parecer Alejo y Goa va a una mansión abandonada Y aparece algo, aparece un payaso o aparece algo Como me hayáis mentido, mírame Como tú, Federico, que sé que me estás mirando O Pepa, que también sé que me estás mirando Como me hayas engañado ¡Yo te mato! Vamos a ver este vídeo, vamos a analizar absolutamente todo ¿Cómo que Alejo y Goa pilla a un payaso de la Digua? ¡Estoy nervioso! A ver Escúchame, esto es un castillo, esto es una mansión ¿Pero un castillo? O sea, esto de castillo tiene lo que yo tengo de rey Entonces es un castillo, porque yo soy un rey Yo no sé si ustedes sabían Pero este castillo dicen como que está embrujado Que pasan cosas paranormales Por cierto, si veo que hay muchísimos likes Quiero ir a un lugar abandonado con mis amigos Con los que hice lo del payaso de la Digueb Iremos a un lugar abandonado Y que está encantado, está por Almería Pero sí veo que es muy apoyado ¿Y vos crees en eso? A ver No sé, porque nunca estuve en este castillo O sea, puede que sí, puede que no Para mí no creo Yo digo que nos quedemos acampando acá afuera Ponemos una tierra Ok Con una fogata Y cantando Es divertido Canciones O sea, me van a decir que llegamos hasta este punto Para quedarnos acá afuera O sea, ¿qué piensas? Quedarnos acá en el medio del pasto Bueno, yo tengo una idea Yo traje un dron Lo que podemos hacer es explorar toda la casa alrededor Si no hay nada de terror, yo me animo a entrar Ok Dale, dale, sacalo ¿Quién lo maneja? Yo Ok, bueno, acá está todo O sea, van a utilizar un dron Van a mirar todo lo que hay alrededor Va a salir el payaso Toma, ponte los lentes Y acá está el control Va a estar ahí el payaso ¿Estás seguro que lo sabes manejar? Más o menos Yo mejor me alejo porque no sé si lo sabes manejar Y qué guapo, ¿no? Ok, ahí estoy viendo, estoy viendo todo Vale, oye, qué guapo Estoy viendo como... No sé, como unos pasillos Hay como una ventana ahí ¡Qué guapo! Pasa, pasa, pasa para ver No está abierta Está cerrado, está cerrado Acá hay una puerta, pero también está cerrada Revisa lo más alto de la casa Vete para arriba O sea, está el techo A ver Hay como unas ventanas ¡Ey! ¿Eso qué es? Ah, no, vale ¡Pero si no se ve lo que hay adentro! ¡Pero no tienes que mirar adentro! ¡Ah, no! ¡Eh! ¿Quién es esta chica? ¿Dónde está la que estaban antes? ¡Pero si tú tenías el pelo largo! ¡Tú no tenías largo! ¡Como yo! ¡Pero si no se ve lo que hay adentro! ¿Por dónde vamos a entrar a Castillo? Porque miren, acá hay como unas rejas ¡Hostia! ¡Eh! Yo no pienso entrar ahí Tiene la luz de encendida, ¿no? No, porque no sé qué hay adentro O sea, entonces se vea que hay alguien Intentemos por esta Bueno, 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 bueno Acá se abrió Tiene una manija acá ¡Empujen, empujen! Bueno, chao Chao, pescao Yo no pienso tan solo Venga, la luz de encendida Eso significa que hay alguien O que ha estado alguien Estoy nervioso ¿Cierro? No, no cierres No, 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 no A ver, ¿es mejor cerrar o no? Porque si no cierras A lo mejor alguien te puede entrar Cierra, cierra ¿Sabes? ¿Y si hay alguien adentro? No importa Acá hay una escalera Yo según vi Hay como tres pisos Se veía Este es como el living Porque hay como un sillón Hay una mesa Ok Yo se ve bastante cómodo Yo me quiero quedar acá Bueno, ¿te quedás acá? Sí, pero solo no Ah, vos dijiste que te quedabas acá No importa si sola o acompañada Ya sé, podemos como separarnos En grupos No, no, no ¿Por qué? Porque en las películas Cuando se separan Es que pasan cosas malas Claro Gracias Para, hagamos algo Vos venís conmigo Y ustedes dos Se van para otro lado Y después nos contamos Qué vimos Para ir recorriendo por Alejo, ¿pero por qué te gusta pasar miedo? No, no, no O sea, en vez de ir todos juntitos Todos juntitos Todos agarraditos Todos ¡Hortia, soy yo! ¿Vale? ¿Os imagináis que hay un cuadro De algún payaso? Bueno, bueno, bueno Hagamos algo Andamos por esa habitación Y yo voy a recorrer esa Anda ¡Aaah! ¡Sinicio, sinicio, sinicio! ¡Sinicio, sinicio! Ah, que va a agarrar Una broma ¿Qué era eso? Ahora vas a ser mi cómplice Vení, vení ¿Pero quién es? ¿Por qué está lleno De papel higiénico? Bueno, ya sabéis Que hacer rituales falsos Nunca acaba bien Una calavera Bueno, bueno, bueno Ya verás que va a hacer Algún tipo de evocación Alejo, ¿qué es esa estrella? Sí, eso es una patata Alejo, ¿qué es eso, tío? Alejo Lo que hicimos después Fue bajar las escaleras Para volver a encontrarnos Con los chicos Nosotros estábamos En la parte más arriba Vale El castillo tenía como cinco pisos Bajamos al primer piso Vale Y ahí comenzó la misión De hacer pasar Las peores 24 horas De sus vidas Así que miren Lo que pasa a continuación Amigo Miren esto ¡Horja, soy yo! Perdón Esto tiene a... A ver, se parece a mí Mírame Soy yo, claro Para mí es que si uno lo ve mucho Como que te agarras Como una cosa No, mírale, mírale Mirale de cerquita Encima ahora quedó Mirándote a vos Ahora han apagado las luces Te están mirando a vos Vayamos al sótano No, no, no Al sótano No, no, no Han apagado las luces Sí, al sótano Sí, al sótano Sí, al sótano ¿Estás por acá? Acá está abierto Ok Entren, entren Bueno, pero Me dejé solo de último Hay como caños Pero caños como de agua ¿Qué es eso? Pero son muy viejos No creo que esto esté funcionando Acá hay como un lugar abierto A ver Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Yo estoy mirando a ver si hay algo Me recuerda al túnel de Fede No sé por qué No A ver Es como un laberinto Echaba de menos a Lejo, eh Lo echaba de menos Toma que la escondía ¿Qué dices? No, no juegues con eso Tengan cuidado Porque fue algo Vale ¿Qué ha pasado? ¿He escuchado nuestro ruido? No Sí, 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 sí Por literal una madera No, no sé Es como Fue como un gol Ya se ha hecho de noche Si te fijas es de noche Porque por aquí No se ven el sol ¡Calló el sol! Amigo, estoy escuchando Las pelas Las pelas No se separen No se separen Es raro Porque hay muchos pasillos Pero está todo completamente vacío Ahí hay una silla ¿Qué tiene un laberinto? ¿La silla se ha movido sola? Corran, 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 corran La silla sola se ha movido ¿Qué es eso? ¿Y lo de las muñecas? ¿Esto tampoco estaba preparado, tío? ¿Qué es esto? ¡Ah, cómo un viejo! ¡No, no, no, no! Corre, corre, corre Tiene un laberinto Un laberinto en el sótano ¿Qué es eso? ¿Había algo en el suelo? ¿Dónde está? ¿Había algo en el... ¡Hostia! Se quedó quieta A ver ¿Había eso parecido? Estaba ahí Estaba ahí Pero no es la misma persona Porque tiene como una máscara, ¿no? No hay nadie No, no importa Igual se se remota O sea, tenía una máscara Para mí es alguien que nos estacionó Perfecto Yo creo que nos vayamos al último piso Y ahí hacemos guardia Y vemos que no entré nadie Claro, y nos quedamos todos juntos Yo creo que si permanecemos juntos los cuatro No va a pasar nada Ey, entremos a esta Esta era como... O sea, no es la misma persona, ¿no? Que Fede había... O sea, que Fede calejo ¿Qué se os ocurre? Bueno, no sé Pero es que ¿qué vamos a hacer aquí? Yo digo que tenemos que encontrar ya A qué lugar nos vamos a ir Dónde nos vamos a instalar Porque... Ah, estoy cansada de ir Voy a relajar Vamos a dormir acá Estamos teniendo un cuarto Vale Vale Bueno, pero en este momento No les hablan mal Bueno, acá lo que hicimos Fue atar un hilo transparente A la silla Y lo estiramos Para que la silla se mueva Y así piensen que fue un fantasma Tan solo miren Como se asustaron A ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Se asustaron! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se está moviendo eso! Eso se está moviendo No, 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 no Amigo, eso se está moviendo solo Ese fuiste vos Vos estabas ahí Estabas de ese lado Yo estaba del otro lado Corran, 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 corran Pero ¿por qué seguimos acá? Obviamente tenemos que escaparnos ¿Cómo le gusta Alejo, eh? ¿Cómo le gusta Alejo gastar la broma? ¿Cómo le gusta? Me caería bien Seremos buen amigo Bueno, ¿y si vamos al último piso? Te vas al último piso Y después no tenés escapatoria ¿Cómo haces? Saltás por la ventana Pero es el único piso Que yo no he ido Es buena idea esta No creo que haya nada acá Paran ustedes primero No, a ver No, a ver El último en hablarlo primero Yo Ah, no, usted Y vos ni hablaste Vas tú primero porque perdiste Y vos segunda porque hablaste por tercera Bueno, tú vas conmigo Pero ¿por qué yo? Porque yo siempre A ver No, no, no No, amigo Oye, lleva la vela Encendía un buen rato, ¿no? No, no, no Vágan ustedes Tenemos que entrar O sea, yo tengo la teoría De que hay dos personas Que una es la que ellos Es su cómplice Y está lanzando una broma Pero yo creo que hay otra persona Que no Obvio que tenemos que entrar Que no Un ritual Como hay casi rara No, a mí no usted Pero no entiendo Esto para mí lo hizo alguien ahora Hay que apagar No, no, no ¿Cómo que hay que apagarlo? No No, que me va a pasar nada Esto es gente que nos está asustando Vámonos Vámonos de acá Yo me quiero ir de acá Yo no me quedo más acá Vámonos de otro lado ¿Vámonos de acá? ¿Vámonos de acá? ¿Vámonos de acá? ¿Vámonos de acá? No Encima no está enchufado En ningún lado ese radio ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! Dale, dale, dale Irá por pila, supongo Salgamos Salgamos ¡Vámonos de acá! Oye, que bien toca el piano Pero eso es otra persona Si esto es una monja Corran, 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 corran Corran, corran, corran Monja, 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 monja ¿Qué se dice? Monja ¡Dale! ¡Corran, corran, corran, corran al auto! Chicos, esperen, esperen No, esperen, esperen Tengo algo que decirle, tengo algo que decirle Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma Era día mío Planeé que ustedes vengan para que pasen 24 horas asustados Qué divertido, de verdad A mí esto no me da risa Y hay alguien que fue mi cómplice No, no, no ¿Cómo pudiste? Me las vas a pagar Vale, pero ¿quién era el que era antes? Porque no está igual Estaba desde un principio No, y tú también me las vas a pagar También me las vas a pagar por estarnos asustando Peguemos a la momia A la momia, pero si es una monja Monja, 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 monja Perdón, perdón, paro Y bueno, chicos, espero que les haya gustado El vídeo ha estado muy guapo Yo he esperado a un payaso Pero bueno, ha sido una monja No pasa nada, me gusta Gente, si os ha gustado este vídeo Me ha gustado estas reacciones Aunque no haya sido un payaso Ha sido una monja Que también da bastante mal rollo Así que nada Quiero traer como una miniserie De algunos youtubers Que han pillado payasos de la T-Web O han hablado con algún tipo de payaso Creo que puede estar muy divertido Hemos empezado con Alejo El próximo lo elegí vosotros En los comentarios Así que nada Un beso, un abrazo Un tequila, un adiós Y hasta luego Chao, chao